A esta hora la Policía Nacional Adelante encuentro con los representantes de los bancos de la ciudad para fijar un plan de trabajo en conjunto que frene la ola de robos de que ha sido objeto del sector financiero en los últimos meses en esta ciudad. Estamos previniendo y alertando para que no se nos vuelva a presentar ningún hecho trascendental como sucedió un día de estos pasados. Es así como nuestro personal de prevención ciudadana del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se ha puesto en un enfoque donde tiene unas consignas claras. Prácticamente lo que estamos es cubriendo un entorno comercial, bancario, aportando a la seguridad del ciudadano. De esta manera estamos requisando, identificando las personas que lleguen a los sitios y estamos evitando que se presente todo este tipo de fenómenos criminales. Con este tipo de encuentros, tanto la policía como los representantes bancarios buscan crear un frente común contra el delito. Sí, evidentemente estamos haciendo una coordinación con todos los gerentes de las entidades bancarias liderado por el señor comandante del departamento, donde se les da algunas consignas, donde se les da a conocer algunas medidas preventivas, disuasivas y de control con el fin de mitigar todo este tipo de riesgos. Este encuentro entre la policía y el sector financiero se cumplió en el departamento de policía del Magdalena Medio en horas de la mañana de este miércoles. Gracias.